Estas son las flores de la platanera, uno de los alimentos para un lori muy especial, el lori ultramarino de las Islas del Pacífico, que se alimentan del néctar y de las flores de plantas como esta. Una auténtica joya de la naturaleza que está en peligro crítico de extinción y con la que Loro Parque Fundación mantiene un proyecto de conservación muy interesante. Un loro con pico naranja que destaca sobre un plumaje azul y blanco. El lori ultramarino, al igual que las abejas, actúa como un auténtico polinizador, una función fundamental para la biodiversidad y sus ecosistemas. Está críticamente amenazada en la Polinesia, donde un conjunto de islas han perdido parte de su patrimonio natural debido a las especies invasoras como las ratas. Un problema que se repite en muchos archipiélagos del mundo, donde estos roedores acaban con la vida de especies endémicas. No solo son peligrosas porque depredan los nidos de muchas aves, también por ser transmisoras de enfermedades. La Fundación da apoyo para el entrenamiento de perros que son capaces de localizar la presencia de las ratas en los puertos, evitando así su entrada. Otro de los aspectos del proyecto consiste en analizar las enfermedades que puedan tener otras especies de aves que ya existen en la isla y que podrían afectar a este loro. Gracias a la colaboración con la Universidad de Gießen, en Alemania, se mantiene una estrecha relación científica y de formación con Loro Parque Fundación y se puede ayudar de forma directa a este proyecto de conservación. La isla de Huauca es informada de la importancia de la bioseguridad y el control de las plagas que pueden afectar a su fauna y se les conciencia sobre la deforestación para favorecer la presencia del lori ultramarino. Un proyecto que está funcionando con notable éxito y que explica perfectamente la delicada situación de las islas frente a auténticas especies invasoras que afectan negativamente a las aves endémicas.